Hola lectores y lectoras del Diario.es, soy Edu Galán y estamos en la librería La Buena Vida de Madrid para charlar un rato con José Luis Cuerda. José Luis acaba de publicar este libraco que se llama Amanece que no es poco la serie. En él están contenidos los cinco guiones de lo que iba a ser Amanece que no es poco la película. Vamos a charlar un rato con José Luis y bueno, vamos al ataque con él. La primera pregunta, José Luis, ¿cómo se te ocurre esta idea? ¿Cómo es el hacer una serie primero para que luego aparezca una película? La prehistoria es total. A mí me encargan, puesto que he hecho pares sinones, me encargan en televisión que haga un especial para ir a festivales, en concreto era para el Festival de Monte Carlo y son piezas de una hora como fue La Cabina y algunas que se hicieron famosas en el mundo entero. Y me piden que haga una cosa de ese tipo, con humor y tal, pero me obligan a que sea de humor y ahí yo me cabreo y digo, coño, pues para una comedia que hago, que también era lo primero que hacía a ver si ahora voy a tener que estar haciendo comedia. Y dije, pues voy a hacer humor del mío que yo no sabía muy bien qué quería decir, te lo confieso, pero me siento y escribo total. Lo llevo, dicen que muy bien, sorprendentemente porque era muy raro. Y lo hago, se emite por televisión española porque era obligatorio antes de concurrir al festival emitirlo por la propia televisión, la que lo presentaba. Y un amigo mío, Jesús Martínez León, el día después de emitirse, total, me llama por la mañana y me dice, José Luis, no leas lo de Ángel Fernández, tanto es en el país que te pega un palo que te deja temblado. Ya verás, como si lo leeras y efectivamente bajé, lo compré inmediatamente, lo leí y se titulaba Total Nada. Y empezaba diciendo, una sucesión de chistes sin ninguna gracia, que no es un palo muy completo, media página del país. Entonces me fui corriendo a Televisión Española, le dije al jefe de festivales, que era Carlos Cortari, oye, no lo mandéis a Monte Carlo porque darle una ocasión a este de que nos pegue otro palo a vosotros, a Televisión Española, otro palo a mí, y bastante tenemos con esta media página en el país, que es muy leído este periódico. Yo, esto, 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 esto está muy bien, esto, lo llevamos. Bueno, lo llevaron, le dieron el premio especial del jurado, el premio especial de la crítica internacional, de la prensa internacional, y lo que más me gustó es que luego me hicieron, cuando me entregaron el premio, me lo entregaron María Cristina Barón y... ¿Quién era la de...? Y François Fabián, las dos protagonistas de Manu y Chemo, que es la película favorita de mi íntimo amigo como hermano, Fernando Mendeleite, y yo lo que quería era tener esa foto para pasársela por los morros y darle envidia, como en el patio del correo, en el patio del recreo. Pero no me la dieron nunca, la foto, o sea que fracasé, íntimamente yo fracasé en ese festival. Y a partir de total, me dijeron que por qué no hacía una serie para televisión con esos mimbres. Entonces yo dije, pues voy a hacerlo, me puse a hacerlo, pero no caí en la cuenta de que lo que yo estaba... No, no, es más tonto, es más complicado que todo eso. Entonces yo dije, pues bueno, una serie, tiré las patas para arriba, e hice una idea que yo siempre he tenido en la cabeza, que era una reivindicación del Mediterráneo, descubrí lo Mediterráneo, que se ha dicho siempre. Entonces yo empiezo a escribir una serie en la que transcurría tan pronto en una calle de Génova como en una de Roma, como en una de Nápoles, tal, 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 no sé qué, que era un disparate, bueno, además era carísimo, y encima la titulé a Burbe Condita, que es como los romanos clásicos databan sus escritos. Por lo cual, el que leyó aquel proyecto, que empezaba diciendo, amanece, que no es poco, canta un gallo en la niebla y suena un saxo de no sé dónde, tal, 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 no sé qué, papá. Me dijo, mira, esto no se puede hacer, esta serie, pero en cualquier caso, si se hiciese esto o algo parecido, se tendría que titular, amanece, que no es poco, que es un título estupendo y no a Burbe Condita, que ni los curas saben ya lo que quiere decir. O sea, que eso no, 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 bueno, puedo hacer una mezcla de todas esas cosas. Entonces decidí algo de, un poco el tono y esto de total. Claro, pero cometí otro error, que es que en aquella época en que tú no podías copiar la serie, ni guardártela, ni no sé qué, no sé cuánto, yo escribí una serie en continuidad. Te miro a una pieza y te decía, pero no entendías, a lo mejor, sin eso que estoy diciendo tampoco, pero el tercero, si no habías visto el primero, pues no entendías los personajes, todo, todo, tal, tal. O sea, que también me dijeron que no, y las dos veces que me dijeron que no, llevaban razón. Yo esas cosas las reconozco paladinamente, porque es de tontos, es negar evidencias. Y entonces, a partir de ahí, luego unos productores dijeron, y en el total, como ves en La Madre del Cordero, me dicen, y en el tono ese de total tú no podrías hacer un largometraje y tal, que aquello estaba muy bien. Eran tres productores, de los cuales dos le gustaban mucho, y el tercero no entendía nada de aquello. Y luego cuando ella, desde los cinco guiones de una hora que yo escribí para la serie, porque en el quinto ya me dijeron que no siguiera, que bastante había, pues de esas cinco horas, lo que sí era fácil, o relativamente fácil, era sacar dos para hacer un largometraje, y eso es lo que hice para hacer Amanece que no es poco. A diferencia de la película de Amanece que no es poco, la película, en la serie aparece muchísimo la figura de Inge, Inge en Iomo, que es el negro, que aparece una y otra vez, ¿cómo ves tú que este personaje haya aparecido tantísimo en la serie, y luego, bueno, se haya vuelto coral en la película? Hombre, es que eran más vistosos. Eran más vistosos. Más visible y más vistoso. Es como muy actual, porque hay varios momentos en los que se pregunta sobre su alma, que eso fue un concepto central de Colón, cuando la reconquista de estos señores, ¿tienen alma o no? Claro. Y me gustaría que desarrollase un poco esto del negro, de no les gusto porque soy de fuera, que su tío no le quiere tampoco. No, se pega un susto, que a veces lo ve mejor, por su propia cabeza. Aunque allí en el pueblo donde rodamos, en Aína, rodamos en Aína, molinicos y lietos, en Aína, en la plaza, allí debajo de un árbol maravilloso que había, casi tan bonito como el árbol de Guernica, estaban los vegetes sentados, y tres o cuatro días antes de empezar el rodaje, yo pasaba por allí y no sabían quién era, porque yo todavía no había montado el número, es decir, acción y tal, que pintar la mona al director se le nota mucho. El ayudante también, el ayudante de dirección, y el director de fotografía, como es el que está al lado de la cámara y esas cosas, pero bueno, esa es la jerarquía más o menos. Como todavía no había montado el número de ser director de cine, no sabían quién era, y estaban comentando las cosas que pensaban ellos, y le decía un vejete a otro, pues no, y que dicen que van a traer rusos y todo. Entre el temor y la admiración, lo decía el hombre aquel. O sea, que lo del negro, que desde luego fue el primero que pisaba aquel pueblo. Luego, años después, se instaló allí otro hombre de color y su pareja. ¿Sabes de quién me acordaba leer esto? De Negra, que me parece un negro característico de la España, porque era el único negro, el español, ¿no? Sí, 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 el cubano también, sí. Sí, 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 el cubano. Y hay otra frase que pones en el libro, que es estar resabiado el negro, ¿no? Sí. Como diciendo, esto es un gran padre. Sí, 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 esa idea, ¿no? Pero ahí están muchas las... O sea, está casi todo, ¿no? La relación entre el padre y el hijo, entre Jimmy y Teodoro. ¿Dónde se te ocurre...? Bueno, aparte ya luego lo encarnas en Figenis, las fuentes en cuanto al talante del trato entre personajes y tal, desde luego yo reconozco a la picaresca española, reconozco al costumbrismo, reconozco al realismo, reconozco la observación del comportamiento de las poblaciones campesinas tradicionales. Ahora mismo todo eso se ha perdido, se ha uniformizado con la aparición de la televisión, que nos hace a todos iguales siempre por abajo, o sea, teniendo el rasero bajísimo, pero por iguales. Y ya no es imposible hacer algo con ese... con el talante de mi punto de vista, acercándome a la realidad, o lo que yo considero o acierto a ver de la realidad, pues sí, sí que se podría hacer algo. Pero bueno, ese es otro cuento, que además es un cuento que anda por ahí, que en algún momento determinado lo mismo sale a colación. Por ejemplo, aquí hay cosas que sí, que se han perdido y demás, pero hay un espíritu que... lo hablábamos el otro día, hay un espíritu, digamos, español soterrado, puede ser incluso mundial, que yo creo que se refleja en esta conversación de la posada, lo de no tiene usted un sitio mejor donde dormir, y que tengo vacía la posada, todos los cuartos libres, y entonces... Pues prefiero que se jodan. Claro. Que eso, a pesar de que haya desaparecido en ese formato, se ve ahí, ¿no? En España... La tendencia que no he estudiado las causas, o que cuando me he acercado a estudiar las causas, veo que son muy complejas, pero muy reales, de por qué hay tan mala leche en este país, no la sé muy bien, porque además en cada caso particular tiene sus razones particulares para particularmente si puedes joderte la vida. Entonces, eso a mí me ha ocurrido, yo tengo una bodega en el ribeiro, tal, no sé qué, hay una casa metida ahí medio incrustada, ruinosa, que no me venden, y la hermana de la señora, que no me la vende, y dice, ¿usted sabe por qué mi hermana no la vende esto? Digo, ¿por qué? Dice, por joder. Digo, pues eso es una razón sagrada, yo ahí no voy a poder combatir, porque si ese es su verdadero sentir, yo no puedo ir contra su alma, que lo que le pide es joderme. Eso es lo básico. A mí se te ha dado cuenta que esto tiene una coherencia con otro día algo del libro, que Esteban al moribundo le dice, padre, he estado con la Carolina, me ha dicho que la próxima vez que vaya usted, que vaya usted, no le cobra, y va al padre y se muere, ¿no? En el único momento de amar a mi, porque realmente alguien es amable con el otro, tú has sido mal. No, se murió el hombre, o sea, le entró tanta ilusión, tanta ilusión, y entre la lucha de la ilusión y de ver que no podía ya ni levantarse, cuanto menos actuar amorosamente, dijo, pues me muero, ya no vale la pena seguir en esta vida. Los insultos y los piropos. Hay una cantidad de insultos que se están perdiendo, el insultar se está perdiendo en España. Por ejemplo, en el guión de la serie de Amanece que no es poco sale un insulto maravilloso que es me cago en mi nombre, que eso es la leche. Y luego también sale una otra cosa que es maravillosa del idioma español que es los piropos. En el caso de Amanece que no es poco la serie hay uno maravilloso que es a dónde va el porvenir, que es cuando pasa una chica que se llama Mercedes delante de un tipo que se llama Garcinuño. Tú fíjate, los críos de Albacete oíamos mucho lo del porvenir de España que era hermosísimo, era lo mejor, lo más bonito, lo más maravilloso era el porvenir que nos esperaba. No fueron nada proféticos, pero bueno, eso era muy del régimen, hablar del porvenir de España. Entonces, pues a la novia de mi primo José Manuel, por ejemplo, que era la que más nos gustaba de todo Albacete a los críos cuando teníamos 11, 12, 13 años, siempre decíamos mira, el porvenir de España. cuando pasaba ella y que era muy guapa, muy guapa y nos gustaba. Entonces, por ser porvenir de España, yo que era una vivencia nuestra, muy de todos los días, porque la veíamos pasar todos los días, vivíamos cerca unos de otros, los de la pandilla, pues no es que la siguiésemos diciendo ¿a dónde vas por venir de España? Pero nos entraban ganas. Pero mira, eso en Tristana, don Lope usa piropor de ese tipo. Y en tanto la serie o los guiones de la serie, porque los guiones de la serie están aquí inacabados, pide de seguir porque se convirtió en película, pero tanto la serie como la película terminan con un insulto a la lógica, que es la idea de llover arroz o la idea de que el sol sale por la función de lo debe, ¿no? Sí, eso ya era, pues el cierre total tenía que ser con que el mundo cambiase de rumbo, o sea, y cambia de rumbo, sale el sol por el lado, o sea, a traición, por el lado contrario, probablemente una hora que no era la suya, etcétera, como diciendo, mira, yo ya no sé cómo seguir esto, o sea, que lo termino diciendo que caos total, o sea, y eso no lo puede permitir la Guardia Civil, le hace bien el intervenir, o sea, pues en ese momento que interviro la Guardia Civil, estábamos en una, como en una terraza y por aquí había una, yo que sé, una cortada de rocas y venía todo eso, venía con una curva en la carretera y los pararon a un camionero que venía a aquellas horas que serían las doce y pico de la noche o la una, los pararon, pero pues, pues bajaron y se acercaron a ver qué pasaba y ven que allí hay un Guardia Civil con una pistola y tal y cuando empieza a tiros se tiraron cuerpo a tierra los camioneros porque este nos mata, porque está pasando aquí, o sea, que fue grande hazaña y casi con muertos, que diría Goya. Es cojoro porque también una y otra vez lo tuyo es putear a las fuerzas del orden, esto es clarísimo, o sea, es que para mantener el orden no haya que usar la violencia y que el mínimo desorden que significa, hoy había una manifestación no sé dónde, pues me he tenido que venir andando desde, he tenido que hacer un revuelo de 700 metros no sé cuánto andando por estas callejas que yo no conozco bien y tal, pero poco desorden es ese, teniendo en cuenta las causas de ese desorden, que son un desorden magmático y estructural, sistémico se llama ahora, ¿no? luego cuando dicen es un antisistema y te lo dicen como anatema y dicen no, si lo que tendría que ser anatema es sistémico, o sea, ser del sistema es lo malo, no ser antisistema, pero ¿cómo vas a ser de este sistema? Asesino, cruel, mata masas, o sea, hay que ser muy sinvergüenza para ser del sistema, ¿no? Totalmente, es que el sistema se resume también en otra frase que escribes del orden del señor cura se hace saber que Dios es un nitrino, esto por los cojones del orden del señor cura, no, pero es que eso, claro, sí, y te tienes que creer que Dios es un nitrino, y dice, mira, yo eso lo voy a pregonar, pero eso no entiende ni Dios, o sea, yo si quieres lo pregono, pero Dios es un nitrino, pues ya me contarás. Bueno, estamos hablando de el paleto, eso lo refiere Jordi Costa en el prólogo es que le he quedado y tú también hablas de que tiene una dignidad desconocida en la globalización, tú la refieres. Porque está cerca al comportamiento de la naturaleza, o sea, son fenómenos que ocurren naturalmente, que ineludiblemente las cosas tienen que pasar de una determinada manera en cuanto a los vegetales y los invertebrados, y hasta los vertebrados, menos el hombre que tiene el enorme privilegio de ser capaz de pensar, de razonar, de intentar convencer a otros en vez de a trompadas con el noble arte de la palabra, etcétera, 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 resulta que ha resultado el más dañino y gilipollas de toda la creación. Sobre todo porque le ha dado por acumular capital, que ridículo, o sea, tú, ¿para qué quieres más de lo que puedes gastar? Calcula y dice, bueno, voy a hacer putadas hasta que tenga tanto dinero que entonces ya no tengo por qué hacerla porque me convierto en sádico, ¿no? O sea, yo no tengo que explotar a tanta gente ni engañar a tanta gente para hacerme yo mil millonario cuando ese capital no voy a poder beneficiarme yo de él, sino que se lo tengo que dejar a tres hijos tontos, a cuatro gandules, a siete sinvergüenzas y que entonces, ¿para qué estoy trabajando yo para ellos? Pues no, cuando llegue mi tope yo calculo. Yo puedo gastarme 17.422 euros al día. Pues cuando haga eso, una proyección de 80 años, más o menos, a partir de ella estirarlo por el acantilado, el capital que haces. Y si se te va la mano acumulando capital de una forma rara pides perdón, ¿no? Te da una enfermedad, incluso, entonces tienes que pedir perdón para haber sido tan tonto y de pillar una enfermedad. Esto de que está ahora tan de moda de pedir perdón, ¿qué piensas esto de pedir perdón? Y yo he pedido perdón, pero yo pido perdón por cosas por las que he que pedir perdón, que es haberme equivocado en, pues no sé, me cabreo, pues yo soy irascible y eso ya a mi edad no se corrige, no, yo no me puedo engañar, Fernando Fernández me lo decía también, me dice mi médico que con lo gracioso que son las películas y tal, que por qué no dice, como si yo me cabrease para divertirme, me cabreo, pues no me queda otro remedio porque no sé hacerlo de otra manera, claro. ¿En los espacios los cabreos más con la edad? Sí, yo creo que sí, he tenido una edad muy mala, mi adolescencia del cabreo ha estado en los 40 más o menos, a los 40 yo montaba unos pollos en los rodajes, me hice célebre entre los equipos, pero luego al que veo que le ha afectado, que le ha jodido sobre todo si he metido la patria, oye perdóname chico, coño, o sea eso, soy un animal, pero si no lo sienten, si están haciendo eso y están notando cierto placer en la zona pélvica, o sea que, porque no, si se les rebulle el asunto cuando dicen de esas cosas, voy a decirles que pido perdón, porque luego además te lo quieren cobrar, oye que yo he pedido perdón, y dices, pues poco has hecho para lo que tenías que haber hecho, que era devolver el dinero lo primero, a mí el perdón me da lo mismo. Un personaje importante de la última historia de España, esencial para entender el futuro de España, el pequeño Nicolás, ¿a ti qué rollo te da este tipo con esta cara así de pequeño Nicolás? Este tío me produce una repugnancia ya de físicamente, me parece un pastelito así encima de una tarta, la tarta esa que hacen los americanos que ahora están de moda de azúcar glasea de esa que es una pasta dulce que no hay que lo pueda comer, pues tiene ese físico, pero es que sobre todo oí su conversación en el taxi de Valencia y entonces ya no es repugnancia, es que no quiero ni verlo de frente nunca porque seguramente sin darme cuenta le escupo la cara sin querer y luego le pido perdón, perdóname que te ha pegado el salivazo ese en plena boca cuando estabas diciendo, cuando me estabas insultando en el rojo de mierda, pues a decir, la A, con la boca abierta, bomba, sin querer, porque está feo, pero, pero, es que qué mundo, coño, qué mundo. Sí, la conversación con el taxista revela mucho de por dónde andamos, por dónde andamos. Y esto, ¿por qué se peinará? Tienen esa afición, todos comparten gumbinas. Sí, se peinan mucho. Nicolás. Ayer en Valladolid que comimos, estaba yo con Gonzalo Suárez allí haciendo un bolo en la universidad y me llevó en el norte de Castilla y tal, y al labio una mesa con dos que eran dibujos del roto directamente, es decir, de la plutocracia, iba a decir plutocracia, pero de la plutocracia. Estaban con unos puros de este calibre, de lo más caro del mercado, hablando de que alguien de Podemos habían ido a un programa de televisión o de radio y habían llevado a los niños, tú fíjate, ir con los críos allí y que les habían sacado unos canapés y unas botellas y unas cervezas y unas Coca-Cola y tal y cuando les avisaron que es que había, o que había que irse o que había que entrar al programa o eso, que los niños arramblaron con todo, con los canapés, unos muertos de hambre, unos muertos de hambre, estos son los que vienen, unos rojos de mierda muertos, de hambre, que no tienen ni idea de nada. Fíjate, qué cultura puede tener esa gente que arramblan con todo, con la comida, con todo, pero es un asco y luego, esa manía con los bancos, los bancos han estado ahí siempre, no es verdad, si inventaron en el siglo o que fuese, no sé, nunca sabía si en Génova, fue en Italia, seguro, que además si yo soy el Dux y viene uno y dice, mira, se me ha ocurrido una cosa que es poner una mesa y trae la gente dinero y de ese dinero que ellos traen, yo hago lo que me da la gana y a ellos les doy luego unas pijitas de vez en cuando, si vienen a pedirlo, si no, ahí se quedan, o sea, y el Dux tenía que haber dicho, pues coño, para eso es italiano, muy bien, muy buena idea, se va, pero estos siempre tenían al verdugo al lado y decían, al doblar la esquina, pégale, cortale el cuello, o sea, pero no, pero los bancos han estado siempre ahí, ¿cómo que rescate unos géneros? No, el banco es el que maneja el dinero, el que sabe manejarlo, una cosa que digo, me levanto y sin querer me caigo encima de ellos y de esto que están comiendo, tal, o tropiezo, o hago como que tropiezo, porque es que se pueda hablar impunemente, pero ¿qué lleva esa gente dentro? La idea de que son los otros, ¿no? O sea, que no son como ellos y luego también esta idea maravillosa de los ricos van a saber gestionar a lo mejor del dinero porque no roban, ya sus ganas de robar y han llegado, es una falsedad, fruta, ¿no? No, cada vez roban más. A mí el hecho, lo que dijeron ayer esa estadística de que las 20 personas, los 20 españoles que acumulan más dinero es el equivalente al capital o al dinero del que disponen 13 millones o 14 millones de españoles, 20, 14 millones, eso está mal, eso está mal, yo no voy a hacer más juicio, eso no está bien, ese no es un reparto medial, hay que rescatar a los 13 millones en vez de a los 20 que más tienen, hay algo raro. Claro, porque de eso que más tienen, ¿cuánto han sacado de la hucha del noble pueblo español? Sí. Porque eso han metido la mano, o sea, si no, no se acumula ese capital, ni de coña, entonces, pues que lo devuelvan, hombre, que nos rescaten, que estamos pillados. Para ser de derechas tienes que ser un poco sinvergüenza. Muy ignorante y muy bien intencionado, se puede ser, se puede ser muy laxo, muy de, bueno, pues sí, ¿qué vas a hacer si la vida es así? Si esto ya se sabe, el pez gordo se come al chico, tal, todas esas cosas, ¿no? o desde luego ser un cabrón con pintas, que te importe un carajo a todo el mundo. También puede ser, oh, que yo en mi infancia lo pasé muy mal y no estoy dispuesto yo a acceder ahí, tal, y yo tengo que morder los testículos de todo el que venga de frente, esas cosas. Twitter, venga, vamos con Twitter y te voy a preguntar ahora, por lo primero que se me ocurre al ver tu, tu perfil, porque Narices pone cuerda 1936 y naciste en el 47, tío. Porque me equivoqué, pensaba que era la contraseña lo que estaba escribiendo, te lo juro, piden contraseña y digo, pues cuerda, que me acordaré del apellido y un número que me acuerdo porque no es olvidable que es 1936 y entonces, pero, y entro en Twitter y me miro yo allí con mi sombrerillo y me miro allí por lo que me gustaba. Todo Dios que va a echar 11 años más. Pero si no es por los años, ya está el rojo de toda la vida aquí en el 36 y te podría haber puesto el 39, por lo menos, que fue el de la, fue el de la victoria. Sí, 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 sí. Joder, pues nada. Hay un montón de tuits, tienes un montón de tuits, pero el que últimamente lo ha petado con casi 4.000 retuits es, ¿estamos aguantando por encima de nuestras posibilidades? Pues nada, aprovecho, ¿estamos aguantando por encima de nuestras posibilidades? Primero, aquello que se inventaron de que vivían por encima de nuestras posibilidades es una chorrada, es imposible vivir por encima de lo posible. O sea, uno vive como es posible vivir. Dicen, sí, lo único, puedes hacer inversiones, puedes hacer inversiones que resulten poco adecuadas porque inviertes demasiado. Pero bueno, a partir de que eso es mentira, si hemos vivido así es porque podíamos vivir así. Otra cosa que diga, hemos vivido por encima de lo que debíamos vivir. Bueno, pues vale, el deber ser ya entras en otro tipo de discusión. Pero yo haciendo una coña sobre aquello, decía, pues ahora sí que estamos también aguantando por encima de nuestras posibilidades, está clarísimo. O sea, porque lo que sí es verdad es que con la alfombra que nos habéis puesto lo único que podemos hacer es tropezar, está lleno de agujeros, de arrugas y de dobletes. O sea, que así es como no se puede vivir. Sí que estáis imposibilitando la vida. Y además, físicamente, que es que la gente se tira por las ventanas porque no puede pagar la hipoteca. ¿Qué impide que la gente no salte? Pues eso... ¿El Estado bien está? Esta historia de... Eso... Hombre, quizás hay unos mínimos mínimos que están... Pero es que es mentira también, es que no están cubiertos ni esos mínimos. Es que hay gente que está pasando. Hombre, es que hay gente que está pasando la vergüenza de tener que pedirle a otros conciudadanos suyos dame algo que no tengo para alimentar a mi hijo que es que no cobro nada de nada. Y familias que, claro, que cobran de la abuela que tiene una pensión de 400 euros y con esos 400 euros o de 600 como mucho y viven en una familia con tres hijos. Entonces, es impracticable. ¿Por qué no se sale a la calle y se monta el no sé qué? Pues por miedo. Yo me imagino que por miedo, porque te da miedo o perder el empleo o que te peguen una paliza y te dejen cojito para toda la vida. Esta cosa que hablábamos antes de sistémica, la corrupción en España es endémica. O sea, ¿a poco que miras siglo XIX, XX, XXI? El acceder al dinero fácil ha sido una tentación de toda la vida. El hombre, desde luego, por las razones que sean, al hombre ha dejado de importarle, no sé si le ha importado alguna vez, yo creo que sí que ha habido épocas en las que la dignidad, el buen nombre, etcétera, etcétera, contaba para uno mismo, pero ahora como sabe todo el mundo que lo que cuenta es lo que aparentas, no lo que eres, como nadie quiere saber quién eres, como a todo el mundo llega a fascinarle lo que parece que eres o te toma una manía de narices por lo que él cree ver en que tú eres, etcétera, etcétera, a partir de ahí, el acceder por la vía que sea a aquello que puede hacer mejorar tu imagen pública, porque se admira al que tiene, se admira al que luce posesiones, lleva una corbata muy buena, tiene un coche muy bueno, etcétera, etcétera, pues se hace más apetecible el tener bienes que te permitan lucirlos, y por ahí yo creo que va la cosa, que es que nadie quiere renunciar a eso, y todo eso lo que es tremendo es que, y fíjate, lo decía el arcipreste de Ita, lo de yacer con moza placentera, etcétera, etcétera, entonces eso se hace si lo reduces, pero una reducción a la que te lleva más o menos lo empírico, el ver la vida, ¿para qué? ¿para follar más? si luego te cansa, si el cuerpo da de sí lo que da de sí y para eso robar tanto, si es que al final si miras los extractos que los ha publicado el diario Punto Es, de las tarjetas Black, son putas bebida y, bueno, para ropa, o sea, cuando, si tienes una tarjeta de hablar, el cura este ofendidísimo, el gallego, que entraron y le llevaron el dinero que tenía y nos trataron divinamente, la mujer, creo que murió, la mujer que estaba allí del susto, entonces, él dice, nos trataron divinamente, lo único que crean era el dinero, yo se lo di, dice, pero vamos a ver, si ese dinero me dice, mire este padre, que es que tengo un hijo y tal, y dice, pero es que se iban de putas, y figura, hombre, es que se iban de putas, eso no, además, he pegado, que me roben para pecar, es que ni siquiera veías un extracto, pues un viajecito a Indonesia, un, no sé, un extracto de la librería, la buena vida, ¿no? Claro, pero es que ni eso, joder, es que ni eso, película, no sé, dicho esto, no sé por qué se lo estamos aguantando, yo creo que habría que montar en frente de, ¿cómo se llama eso? Scratch, ¿no? Un scratch, un scratch, pero vamos, ya me contarás qué daño se le hace con decir que estamos aquí para decirle que no nos gusta, yo propuno, de verdad, que cada vez que encontremos a uno de estos, si es que va así, siete guardias alrededor y todo eso, pero perdona, perdona un segundo, no me gusta lo que haces, ya está, decírselo eso, pero que sepan, que no nos gusta, que es que lo mismo piensa que nos da igual y no nos da igual. ¿Cómo es posible que nosotros nos pasen unas fotos que publicamos en Mongolia de Rodrigo Rato regresando de Zurich el jueves pasado y en clase turista y que no haya ningún pasajero que se dé la vuelta y diga, mire usted, está durmiendo, tienes la foto de Rodrigo Rato y tú me das, me das, me das, me das. Nadie se dé la vuelta y le diga, mire usted, eso es tú, sí, me das. Claro. Simplemente, o sea, simplemente tampoco. Perdón si me equivoco, pero es que por lo que dicen de usted, usted es un G tan impresionante. En el Festival de Valladolid, Jorge San, o sea, allí vas llegando por la alfombra roja, te encuentras con una manifestación de operarios de varias entidades y de varios sindicatos que protestan al alcalde que está allí puesto en la puerta para recibirte cuando llegas como invitado. Entonces te bajas del coche, haces el paseillo y la gente pues saludas o les aplaudes si te parece que es plausible lo que están haciendo y saludas al alcalde. Jorge San llegó y en ese momento estaba la gente protestando, gritando, pero ya desde hace unos años, el año pasado también ocurrió, tienen una banda allí que toca música muy alta, muy alta para que no se oigan los... Entonces el alcalde dijo subí, subí, subí y le dijo Jorge San, señor alcalde, menuda la tienen ahí montada y tal, y dice, lo mismo me da yo, cuanto más gritan ellos, más subo yo la música. Y le dijo Jorge San, así me gustan a mí los políticos que oyen a su pueblo, usted es un jeta y se fue. Le mandaron a alguien detrás de la organización porque él tenía que subir al escenario y a dar un premio con Antonio Resines. Dijeron, oye, que no subas, que no subas al escenario y tal, pero luego subió, no dijo nada, pero por lo menos le hizo pasar la zozobra al alcalde de si iría a decir algo o no. Los actores y la gente del Cine tienen que decir cosas, pueden decir cosas. Hombre, oye, el blog de Sánchez Arguindey y el gesto de Jordi Sabal, el hoste de Jordi Sabal, hay que agradecérselo porque, sí señor, hay que renunciar a 30.000 euros, se renuncia a 30.000 euros y se dice, no los quiero porque no me gusta cómo hacen ustedes las cosas y si no me gusta todo lo demás, este gesto tampoco me gusta y no lo voy a aceptar. Ah, una pregunta un poco manida, pero importante, el ministro de Cultura, José Ignacio, Bert, Bert, ¿qué piensas de José Ignacio? ¿Tú sabes lo que quiere decir ese apellido? Yo tampoco, no hay manera de saber. Si te fijas, estoy en el lado junto, con la cúbeta, es lo único que... Bert, Bert y no Bert, las dos cosas, hay que elegir, ¿qué prefieres? ¿Verte o no Bert? No Bert, no Bert. José Luis, el cine. Qué hermosa manifestación artística. Qué hermosa manifestación artística. Qué tiempos aquellos. La última fue Todo es silencio, drama, bordeando drama. Cuando vuelves a la comedia, porque la última, la última, me he vuelto loco buscando cuál es la última comedia y he decidido qué es el corto que hiciste para el motivo. Ah, sí? Por la mar, corre la liebre. Sí, sí. ¿Te apetece volver a la comedia? ¿Qué te pides? Si es que a mí... ¿Te apetece volver al cine? Me da igual, sí, al cine sí. Yo le echo mucho de menos. Me gusta mucho trabajar con los equipos, aunque luego desde cuando me enfade y esas cosas, pero es que a mí me emociona. Yo me acuerdo de la primera película, Padre, si no en eso. Me prestó su apartamento Fernando Mendenleite, pues mi hija era pequeña, lloraba por las noches y yo quería estar en plena forma física para el rodaje y estas cosas. Me acuerdo cuando salí a la calle Costa Rica por la mañana que me sentía no un torero, sino 70 toreros por la calle haciendo el paseillo para ir a lidiar aquel toro que era un rodaje por primera vez. Y cuando llegas y ves 70, 80 personas que están esperando que llegues, que diga la cámara va a ir aquí, el plano consiste en que llegue a este actor que hace esto y están todos esperando para que des como la salida en una competición atlética para ir cada uno a su puesto a hacer lo que hay que hacer para que todavía el plano a mí se me pone aquí. Me parece de una emoción, de una generosidad por su parte. En el cine nunca, nunca se ha pagado cumpliendo estrictamente lo que dice, se ha cobrado cumpliendo estrictamente lo que dice el contrato. Si se hiciese así no saldría ninguna película. Hay que trabajar siempre por encima del cumplimiento del deber y eso se hace con una entrega porque estás pensando que lo que se está haciendo va a valer la pena. Los directores de cine tenemos una osadía que es imperdonable con lo cual cuando nos meten un palo la crítica o nos dicen el actor vaya una mierda que ha hecho usted me parece que están ejerciendo un derecho porque las hemos hecho perder dos horas de su vida. Es que podrían haber empleado desde haber ayuntamiento unos con otros etcétera, etcétera en cosas mucho más placenteras que perder el tiempo viendo un rollazo de películas. Que no digan que es caro porque eso es ridículo porque un partido de fútbol te cuesta 60 euros y no sabes lo que vas a ver. Puedes ver una mierda como un piano mientras que al cine vas porque alguien te dice vete a ver la que está muy bien la película luego a ti te puede parecer una mierda pero tú tienes ya datos para ir a ver un partido no es que lo bueno es que eso es irrepetible y solo una vez pero una mierda irrepetible no deja de ser una mierda que te has tragado es decir que esos son valores que no valen bueno pues el participar en un rodaje mi hermano es pintor un excelente pintor abstracto expresionista y cuando ha ido a algún rodaje y ha visto lo que es ese trabajo se queda pasmado de ver cómo funciona como una maquinaria de relojería todo aquello sale y termina siendo lo que es entonces yo quiero volver a eso de estar con un equipo hacer una película a la hora de la comida las coñas que se gastan la cena y el rodaje en sí porque ver que tú lo que tenías en la cabeza incluso muchas veces es mejorado por lo que te están proponiendo los actores con su interpretación etcétera etcétera eso no se paga con dinero entonces yo claro que quiero volver a hacer cine y lo antes posible pero además de eso lo que sí te digo es que me da lo mismo comedia, tragedia que drama porque a mí lo que me interesa son los personajes a mí lo que me interesa son los personajes y hacerles vivir una peripecia que me valga la pena que me guste una trama donde ellos puedan lucir de la mejor manera posible su personaje su manera de ser como seres humanos captados por una cámara entonces pues lo que vaya a venir no lo sé humor suelo meter en todas en algún momento porque yo no concibo la vida sin humor yo sin humor me pego un tiro pero aparte es que te ha dado adaptar a otros que sea material que yo creo porque por ejemplo hay directores que como de ejemplo el paradigma por ejemplo Woody Allen que solo rueda su propio edificio dentro de material de otros o que trabaje con otros pero a ti te da un poco igual esto a mí sí a mí me da igual a mí ya te digo lo que me interesan los personajes de historia y si los encuentro en una novela pues me voy a la novela si es una obra de teatro una obra de teatro si me lo cuenta mi asistenta por la mañana que cuente historias lo que pasa es que son todas tristes de narices o sea eso me da pena pero son historias yo la mandé a ver una película que ni digo cuál es ni nada y volví y me dijo pues hay una peliculita que me mandó a usted y es que ella había vivido esa historia y una historia muy terrible además yo no lo sabía si no lo la mando directamente esto lo decía tu padre ¿tú has salido bueno porque te ha dado la gana o porque has salido bueno porque tú bueno eres? el día que estábamos comiendo mi hermana mi hermano mi padre y yo y levantó la cuchara así para llevarse a la boca y se quedó mirándonos y dice la verdad es que vosotros habéis salido bueno porque os ha dado la gana y terminó la faena de comerse la cucharada de lo que fuera y con eso quería decir muchas cosas fue una buena frase mi madre siempre decía hay que esforzarse más para ser malo que para ser bueno esto es verdad pues hay gente para la que sí gente para la que no claramente no porque es un poco higieno y ojalá y fuese verdad y lleva esa razón tu madre que es el que el hombre nace bueno y lo estropea la sociedad el hombre sí el hombre nace diciendo lo primero que dice mío 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 dice di papá dice mío o dice mi papá pero en mí lo mete y una cosa que se me ha quedado el tintero ahora que decías que los rodajes hace bueno el mundo el mundo del rodaje y el equipo hace mejor los textos el reparto de amanecer que no es poco total y así en el cielo como en la tierra recostro hicieron otra cosa si eso también depende de hacer un buen reparto y darle el texto adecuado a cada actor yo eso lo más gracioso es que cuando la primera película fue en el bosque animado tenía una colaboración y me dice oye José Luis antes de empezar el actor es de los directores maniáticos que se empeñan en que nos aprendamos el texto de memoria o eres como Berlanga que me deja decir lo que quiera digo claro el cabrón me pone a Berlanga como ejemplo para que me achante y dije no no yo soy de los maniáticos y tanto y lo hizo así excepto ya en una secuencia que me dice José Luis tú me dejas que es una secuencia en la que le llevo un ternero a la familia de Abondo y que me dejas que diga que luego otro día le voy a traer unas gallinas de colores digo pues sí tú dices que hoy le traes el ternero pero que otro día le vas a traer unas gallinas de colores y se me puso tan contento el hombre y estaba muy bien además muy bien José Luis muchísimas gracias por haber estado con nosotros charlando de Amanece que no es poco la serie que está publicada como sabéis por Pepitas de Calaveza y ya está a la venta en todas las librerías lectores y lectoras o lectoras y lectores para ser educados del diario.es muchas gracias por haber pasado este rato con José Luis Cuerda y conmigo en la librería La Buena Vida de Madrid recordaros una cosa muy importante es gracias a vuestro apoyo como socios por el que salen estas entrevistas tan estupendas un abrazo a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!